Ha muerto a los 97 años Yuri Lyubimov, fundador del Teatro Taganka de Moscú. El Taganka fue considerado un refugio de libertad en la lucha contra la censura soviética, lo que le valió que en 1984 le retiraran el pasaporte ruso y cuatro años de exilio. Ayer Vladimir Putin alabó a Lyubimov como un artista excepcional.